Liga Femenina Betplay Di Mayor En un completo cubrimiento por Winsports, Winsports Más y las plataformas digitales Fecha 10 Te lo dije, Caro, eso de ganar se me da bastante bien Y en esta fecha definitiva del Grupo B, solamente quiero sacarte más ventaja Dejar prácticamente liquidado este versus y además conocer a las rivales de Santa Fe y la equidad Para mí, gana Deportivo Cali 2-1 En el partido que se verá por Winsports Más Las azucareras son líderes con 19 puntos y además son las únicas invictas del torneo con 5 victorias y 4 empates No tengo duda de que ellas buscarán una victoria que les garantice la clasificación por primera vez en su historia Y además demostrar que con talento, trabajo y definición son las mejores en su zona No hace falta que te recuerde Lau, el que ríe de último ríe mejor Y puede que me hayas ganado el primer punto, pero en esta tripleta de partidos te voy a ganar por goleada Son cuatro equipos que lucharán por dos cupos a semifinales Para mí, gana Medellín formas íntimas 3-1 Las poderosas no dependen de sí mismas para clasificar, pero tienen posibilidades Y por eso sé que van a salir a devorarse a las azucareras mientras esperan que Nacional no sume puntos y que América no gane Para mí, este duelo que podrán ver en la pantalla de Wingsport y que se jugará en el Atanasio Girardot Lo gana Atlético Nacional 4-0 Las paisas dependen de sí mismas para clasificar y con una victoria nada podrá impedirles que clasifiquen a la siguiente ronda Por eso sé que harán respetar su casa goleando al Bucaramanga Para mí, gana Bucaramanga 1-0 Las santandereanas, si bien no tienen opciones de clasificar, buscarán hacerle daño a Atlético Nacional Minimizar las opciones de clasificar y además despedirse de esta edición con una alegría para su gente Y en el duelo final para mí, gana Real Santander 1-0 Las albicelestes han demostrado que son un equipo de guerreras y con mucho corazón Ya no tienen posibilidades de clasificar, pero querrán cerrar su participación en esta quinta edición de la Liga Femenina Amargándole el día a las Diablas Rojas Para mí, gana América 2-0 En el partido que se verá por Winsports.co y en Winsports Online Las escarlatas golearon en la última jornada y en sus cuentas sólo cabe la victoria Además, deberán esperar a que Nacional o Cali no ganen Y en caso de empatar, que las verdolagas no sumen para clasificar por mejor diferencia de gol De infarto, la fecha 10 de la Liga Femenina ¿Y tú la vivirás este domingo 29 de agosto? Con todos los detalles desde los tres estadios donde conoceremos a los dos semifinalistas de esta edición Desde las 11 de la mañana por Winsports, Winsports Más y las plataformas digitales Liga Femenina Liga Femenina Liga Femenina